Hola familia de Turco Canal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré reseñando y analizando un poco el avance 1 del capítulo 62 de Yale Chapkini. Los guionistas están haciendo cambios y al parecer finalmente están enrumbando la historia hacia la unión de los pistachos. Obviamente porque la serie se está yendo cuesta abajo y sin frenos. Pero ojo con esto porque como siempre, este posible cambio que nos están vendiendo no significa que el caos y los problemas van a terminar. Al contrario, nos van a seguir dando mucho de qué hablar con las problemáticas tramas que tienen abiertas y las que seguramente pretenden sumar en los próximos episodios. Quédense hasta el final de este video porque les traigo reseñas, chismecitos, opiniones, spoilers y detalles que no se pueden perder. Para empezar, en el 61 Uferit dejó claro que no va a dejar a Seiran, que no se va a divorciar de Seiran Corhan. El hombre se mantiene en negación total. No cree lo que ve y escucha con respecto a su esposa porque como él mismo dice la conoce muy bien. Aunque tristemente a estas alturas creo que esas palabras suyas también son bastante cuestionables. Después de esta escena, donde en parte hubo fuerte tensión entre Qasim y Ferit, vimos la liberación de Orhan y finalmente la celebración del compromiso de Seiran con Akin. En el avance 1 del 62 nos muestran estas tomas que parecen ser parte de las primeras escenas del episodio ubicadas en un espacio de tiempo continuo tras el final del 61. Qasim, Seiran y Akin van a la mansión Corhan acompañados de sus guardias de seguridad y aunque no nos aclaran el motivo de su visita, creo que pueden estar ahí por algo relacionado con la liberación de Orhan o con el proceso de divorcio. Aunque también cabe la posibilidad de que estén ahí por Zuna porque como están las cosas entre ella y Kaia, no dudo que pronto explote la noticia de que ella se quiere divorciar y quizás Qasim acuda de alguna manera para tratar el asunto y digamos que velar por su hija. No obstante, de estos tres motivos que planteo, el que descarto más es el del divorcio de los pistachos porque me parece que si la visita fuera por eso, Ferit no estuviera saliendo de la mansión con Seiran y Qasim tan tranquilo, teniendo en cuenta que es un tema que no le agrada para nada. Y de hecho, si nos fijamos bien, él se molesta y su rostro se transforma después de ver a Akin. De todas formas, si en el avance 2 no se revela el motivo, espero que aunque sea nos den una que otra pista al respecto. Tras notar la presencia de Akin, Ferit molesto pregunta, ¿qué hace este aquí? Y entonces Qasim sin medirse grita a toda voz, que todos escuchen, que todos escuchen. Seiran, intuyendo lo que su padre iba a hacer, intenta detenerlo, pero no lo consigue y Qasim desafiante dice, Akin y Seiran se comprometieron. Cuando os divorciéis, de inmediato los casaremos y eso es todo. Por un momento, vemos que Ferit se queda como pasmado, como en shock al escuchar esas palabras, pero seguido es tanto su enojo que literalmente agarra a Qasim por el cuello y comienza a amenazarlo de muerte. Seiran intenta que Ferit suelte a su padre, a quien reacciona enseguida en favor de Qasim, pero no puede hacer nada porque Avidin lo detiene, mientras que al mismo tiempo el resto de los hombres de los Korhan inmovilizan a los hombres de Qasim, por lo que termina siendo un enfrentamiento directo entre Ferit y el señor Shanley. Tras varios intentos y súplicas, Seiran logra que Ferit suelte a su padre y Ferit, convencido de que las cosas han llegado demasiado lejos, toma una decisión radical que provocará muchos cambios. Él le dice a sus hombres, No aceptaréis órdenes de nadie que no sea yo, ni de mi abuelo, ni de mi padre. Le quita el arma a Avidin y le dice, Abby, tú también. Gulgun y otros miembros de la familia salen de la mansión tras escuchar el revuelo, pero por lo visto no pasan de ser simples espectadores de ese momento. Y entonces Ferit, como quien dice desafiando al mundo, carga a Seiran para llevársela con él. Tras ese suceso, Qasim lo amenaza diciendo, Voy a acabar contigo, Qasim. Y lo último que acontece es que el pistacho bien enardecido le responde, Quien tenga el valor, que venga y enfrente el desafío, señor Qasim. Turco fans, esto más que un fragmento normal, es un adelanto de escena, y les digo algo menos mal que lo publicaron, porque evidentemente, si después del capítulo 61, nos daban un fragmento con más de lo mismo, más público abandonaría la serie, y ya no están en condiciones de permitirse algo así. Y no sé ustedes, pero por mi parte yo solo cruzo los dedos, para que los que aún quedamos apoyando este proyecto, esta vez no terminemos decepcionados. Los spoilers como siempre son muchos, las versiones varían, y hablando un poco de lo que se comenta y lo que se ha visto, les diré que se han estado grabando muchas escenas en la mansión Corhan. Hay una teoría que apunta a que la tensión entre Kaia y Zuna aumentará más y más, y habrá una fuertísima discusión entre ellos que terminará peor de lo que ya hemos visto. Kaia se seguirá transformando hacia lo negativo, y perderá aún más los estribos con Zuna por la situación que está enfrentando. En las filtraciones que han habido por estos días desde el set, se ha visto en el balcón de la habitación de Ferid, la habitual cortina negra que ponen cuando graban escenas ahí. Se rumora que Ferid va a hacer de todo para que Seiran le diga la verdad, y que incluso para lograrlo, llevará a cabo acciones más precipitadas que el mismo hecho de volver a secuestrarla. Sobre la noche de amor que tanto se ha comentado y que tanto se espera entre Seiran y Ferid, les diré que lo más probable es que no se dé por ahora, o al menos no con esas escenas bastante explícitas a las que nos tienen acostumbrados en esta serie. ¿Por qué les digo esto? Porque en Turquía por estos días comienzan las celebraciones del Ramadán, que dura alrededor de un mes, y tradicionalmente durante ese periodo, las escenas de besos o relaciones íntimas mostradas en las series turcas son muy escasas, por no decir que casi son inexistentes. Normalmente las productoras se cuidan más que nunca de no mostrar lo que no está permitido en ese tiempo, porque incluso las consecuencias legales son muchísimo más severas que las que se aplican durante el resto del año. Entonces no está claro hasta qué punto OGM y Star TV estén dispuestos a arriesgarse en ese sentido mientras dure el Ramadán. De forma general, teniendo en cuenta el cambio de rumbo que aparentemente le están dando al guión, creo que ahora más que nunca es menos recomendable que nos aferremos a X o Y teoría, porque nos pueden sorprender con escenarios muy diferentes. Y si no, pues miren lo que pasó con el tema del divorcio. Muchos estábamos esperando que Seiran y Ferit fueran a juicio en los tribunales, y finalmente Kazim, como quien dice, consiguió la firma de su hija tranquilito desde casa, y le dijo que ya no hacía falta ir al tribunal para resolver el asunto. Antes de terminar, quiero comentarles que de momento no está asegurada la tercera temporada de la serie. Los planes de la productora en ese sentido ya no están tan claros, sobre todo a raíz del constante descenso en los índices de rating que no han podido evitar gracias al maravilloso guión que han estado plasmando en esta segunda temporada. El costo de producción continúa siendo bien alto, y es lamentable decirlo, pero si no logran recuperarse en las calificaciones, difícilmente veremos una tercera temporada de Yael Chapkini. Cuéntenme ustedes qué opinan de este adelanto del 62 y todo lo que les he comentado. ¿Se enterará ya Ferit de la verdad que le oculta Seiran? ¿Y qué creen que pasará después? Si les ha gustado o les ha parecido útil esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestro contenido. Soy Melly, les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.